Muy buenos días, es viernes 25 de febrero, hoy es San Valerio y San Víctor, es el día internacional del implante coclear y el tiempo. Si no te gusta el día, piensa que podría ser lunes. Rusia y Ucrania están en guerra y eso significa que las teles y los medios digitales ya han empezado el campeonato por ver quién consigue la imagen donde pueda verse más tragedia y removerte más por dentro para poner al lado un anuncio animándote a cambiar de móvil o de banco. La luz estará hoy en 240,13, el gas y el petróleo también suben de precio. Si trabajas como empleada del hogar, que sepas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que el sistema español es discriminatorio y no tiene ningún sentido lo de negarte el paro y creo que hoy en varios sitios empiezan carnavales tochos, ¿vale? A mí me han hablado del de Ciudad Rodrigo y del de Miguel Turra, pero imagino que habrá cientos y cada pueblo dirá que el suyo es mejor. Ah, y un estudio científico dice que han detectado mucho movimiento en el cerebro segundos antes de que mueras y que eso podría ser que tu cerebro te lanza millones de recuerdos. ¿Te imaginas que morir es lo que te cuento yo en mi libro, tío? O sea, sería un puntaco para los locos eso, ¿eh? Todos llegando a una frecuencia nueva en plan, hostia, pues tenía razón el gilipollas. En fin, hoy en deportes arranca en Ourense el campeonato de España en pista cubierta. En Las Palmas de Gran Canaria estarán hasta el domingo celebrando la Copa del Rey de voleibol. En Baloncesto Femenino creo que el Perfumerías Avenida ayer lo petó en Lauro League Woban. Y si te mola el rugby, que sepas que el partido de las leonas mañana será el último de Patricia García, así que además te vale verlo y mandarle un beso. En Música, Sweet California hoy sacaba disco nuevo. Fran Fernández se agoté ayer. Si te gusta, Fia Boy, que sepas que tienes nuevo disco desde ya. Ajax y Proc también han sacado álbum y un grupo gallego llamado Arritmia hoy presenta disco. Y si estás por Albacete y eres muy fan de Ana Guerra, esta noche tiene vuelo allí. Si eres fan de Banderas y Penélope Cruz hoy se estrena en cine es una peli donde vuelven a juntarse, competencia oficial se llama. Y si te gusta cómo escribe Megan Maswell, desde hace un par de días tienes libro nuevo. En videojuegos la noticia tocha es que ya tienes disponible el Elden Ring este. Y en eSports, Fnatic Techu ha conseguido el primer pase a Leumasters y ojo que este domingo Mixwell debuta con G2 en la VCT. El horóscopo dice que este finde es perfecto para profundizar en si realmente todos los proyectos en los que te estás metiendo te apetecen tanto o a lo mejor estaría bien salir de alguno. Si no sabes qué comer, hazte arroz con calabaza y guacamole al curry. La frase de hoy, no encuentres la falta, encuentra el remedio y poco más. Bueno, no te quedes todo el finde delante de la tele o el ordenador, darte un paseillo o algo. Te lo digo porque si al final el cerebro de verdad lanza recuerdos cuando mueres siempre será mejor que tenga imágenes de algún paseo que de ti sentado en una silla mirando fijamente una pantalla. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Quedan 10 segundos que son para ti, para abrir la puta ventana y que te dé el aire en la cara y te llegue mi beso. Toma, para ti. Te quiero. Buen finde.